Procesos asociativos, consumos responsables, productores y consumidores, equidad de género, círculos de ahorro, empresas recuperadas, experiencias autogestivas, bancos cooperativos, mercados solidarios, trabajo cooperativo, almacenes autogestivos, bancos populares, finanzas solidarias, microcréditos, treconomía. Formarnos para transformar. La economía social y solidaria es más democracia. Hola Flor y al equipo de la Radio UNTF. Desde acá, desde Quito, les mando un saludo muy grande. Estamos con Ayerín Martínez por parte de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego participando en este evento mundial que es Hábitat 3 y que se desarrolla del día 17 al 20 de este mes y participan alrededor de 40.000 personas de todo el mundo y se desarrolla en por lo menos tres instancias en simultáneo porque Hábitat 3 lo organizó Naciones Unidas y es el evento mundial que se realiza cada 20 años y en el cual se discute la nueva agenda urbana para los siguientes 20 años hasta el próximo Hábitat 3. Se definen una serie de ejes y se trabaja desde la mañana hasta la tarde en esas conferencias que se dan sobre tópicos distintos desde ciudades inteligentes hasta seguridad ciudadana o seguridad de las ciudades, la perspectiva de género en las ciudades. Hay toda una serie de tópicos que se avanzan y se tocan en estas jornadas y en paralelo se está desarrollando el Hábitat 3 alternativo como se deben llamar, que lo organiza la Flaxo de aquí de Ecuador y que congrega a académicos de todo el mundo principalmente y también funcionarios públicos, alcaldes y demás para pensar en las ciudades. Ayer participamos de un encuentro que organizó la Superintendencia de Control del Poder del Mercado que es un organismo ecuatoriano y con el cual nuestra universidad firmó un convenio. En ese encuentro se pudo dar cuenta de las actividades que desarrolla la Superintendencia y pudimos contar desde la universidad cuáles son las acciones que venimos realizando en conjunto en una estrategia de articulación entre distintas universidades, este organismo y actores territoriales. Desde esa perspectiva contamos la mirada sobre el territorio y los actores que tiene nuestra universidad y el rol específico que tienen las universidades y la capacidad que tienen las universidades para poder trabajar en pos del acompañamiento de los actores territoriales y poder acompañar con distintas instancias para su fortalecimiento, su recuperación como es en el caso de Manaví, que es la comunidad que sufrió con mayor peso el último terremoto que tuvieron aquí en Ecuador con consecuencias muy severas. En ese contexto hubieron unos intercambios entre pescadores de la ciudad de Usoe y de la ciudad de Manaví y bueno, con la articulación de las universidades, ¿no? Entonces, bueno, cuál es la posibilidad que tenemos desde estas instituciones poder acompañar a los actores. Y después por la tarde, bueno, pudimos visitar un poco los pabellones y demás y después por la tarde pudimos escuchar a Azkia Sassen, que es una referente en temas urbanos y en temas globales que habló sobre extractivismo y las nuevas tendencias ligadas a las migraciones y a las mujeres en un panel sobre feminismo y ciudades. Así que la verdad que si podemos hacer un balance del primer día, fue un gran día, fue un día de mucha intensidad porque, bueno, también todas las horas de viaje y demás. Así que fue más que satisfactoria esta primera participación en Hábitat 3.